Los tuve que recibir en casa, sentarme y decirles papás No va a haber una boda por el momento Pues si no fue algo que se dio a la ligera Era algo que se venía acarreando desde hace tiempo Estoy hablando de semanas y semanas Ana Brenda Contreras tenía todo preparado para su boda Pero tuvo que cancelarla solo 6 días antes del evento Su prometido le había hecho algo imperdonable Y ella intentó tapar el sol con un dedo Pero la realidad saldría a la luz Ana Brenda Contreras ya había tenido muchos amores anteriores Pero Alejandro Hank Amaya parecía ser el indicado Los tuve que recibir en casa, sentarme y decirles papás No va a haber una boda por el momento Ella estaba tan enamorada que decidió ignorar la polémica profesión de su enamorado Ella nunca se imaginó que iba a ser pareja de un torero Su cuento de hadas tristemente duraría poco Él no era para nada el galán del sueño que ella pensaba Hay algunas cosas que estoy viendo todavía Que no he terminado de decidir junto con Alejandro Pero ellos definitivamente no querían dejarlo ahí La pareja quería sellar su amor frente al altar Y empezaron a planear su boda religiosa Y este sería el principio del fin Ana Brenda estaba que rebosaba de alegría Al final, sería realidad su sueño de vestirse de blanco Ya estaba todo listo para el gran día Cuando de repente, una escandalosa noticia lo cambió todo Era algo que se venía acarreando desde hace tiempo Te estoy hablando de semanas y semanas Hasta los seis días del magno evento La pareja canceló la boda sin dar motivos claros Esto dio pie a que polémicos rumores comenzaran a esparcirse Se dijo que la actriz había tomado la decisión Pues sentía que Alejandro le estaba cortando las alas Dicen que al comprarle una hacienda en Sevilla Él quería alejarla por completo de su familia Y que se dedicara simplemente a la casa Pero también existía otro rumor Y este sería aún más escandaloso Parece que el torero le había puesto el cuerno a Contreras Las especulaciones tomaron más fuerza Cuando solo meses después de la ruptura Él oficializó su relación con Bárbara Coppel Quien acababa de terminar una relación de 12 años Con Montserrat Olivier Esto sorprendió demasiado a propios y extraños Pues no solo se pensaba que Bárbara tenía otras preferencias Sino que también habían otras pruebas Que ponían en duda los gustos de Amaya Él había sido captado en un tono romántico con un hombre Y la misma Ana Brenda fue cuestionada al respecto en múltiples ocasiones Quien sea tiene mi apoyo Yo creo que como lo dije antes Estamos viviendo momentos bien padres Donde todo el mundo es libre y puede hacer La realidad es que Bárbara y Alejandro Ya se conocían desde hace varios años atrás Ellos estuvieron juntos en la prepa Y en un viaje a París se reencontraron Y en la socialité lo pudo ver con otros ojos A pesar de los rumores la pareja se casó en una lujosísima boda Solo dos años después de su ruptura con Ana Brenda Bárbara pronto quedó embarazada La pareja callaría todos los rumores Demostrarían que lo suyo era de verdad Al final todo se puso en su lugar Bárbara y Alejandro tienen una bella familia Mientras que Ana Brenda consiguió hacer todos sus sueños realidad Su carrera está mejor que nunca Y volvió a enamorarse Ahora sabemos que todo llega en el momento que tiene que llegar Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye